Sube el volumen que se me dio en la dimensión Ay que tengo que hacer pa' que tu dejes de andar con quien No quieres pero te ha tocado estar a la fuerza Porque yo sé muy bien que tú en la noche me recuerdas Se te nota que yo, oh, oh, se te nota que tú Me tienes ganas pero no me dices nada Ay yo a ti te loco pero tú te haces la loca Loca, loca, loca para una cosa pero mi boca la que te provoca Se te nota, se te nota que yo, se te nota, se te nota que tú Me tienes ganas pero no me dices nada Ay yo a ti te loco pero tú te haces la loca Loca, loca, loca para una cosa pero mi boca la que te provoca Se te nota, se te nota que yo, se te nota, se te nota que tú Me tienes ganas Ay, 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 y la vi Y para los niños, Juliáncito Blanquisec y Laurita Peláe o Yolomati Oye, lo Alejo Peláez Y es que el que no sabe por dónde va Cualquier bule sirve, manito Hay que, tengo que hacer pa' qué Deje de creer mi amor Porque no puede ni jamás podrá pesar Con la misma gana con la que tú me besabas Se te nota que yo, oh, oh Se te nota que tú Me tienes ganas, pero no me dices nada Ay, yo a ti te loco, pero tú te haces irla loca Loca, loca, loca para una cosa Pero mi boca es la que te provoca Se te nota, se te nota que yo Se te nota, se te nota que tú Me tienes ganas, pero no me dices nada Ay, yo a ti te loco, pero tú te haces irla loca Loca, loca, loca para una cosa Pero mi boca es la que te provoca Se te nota, se te nota que yo Se te nota, se te nota que tú Me tienes ganas Se te nota, se te nota, se te nota que tú Me tienes ganas, pero no me dices nada Ay, yo a ti te loco, pero tú te haces irla loca Loca, loca, loca para una cosa Pero mi boca es la que te provoca Se te nota, se te nota que yo Se te nota, se te nota que tú Me tienes ganas Diego Gutiérrez, el famoso Lulo La laroz de castelfátil Se te nota, se te nota Porque yo me necesito Un saludo